Do it for your love Do it for your lover Do it for those you ever care And love And love Coge mi mano No cierres esa puerta Deja que el dolor y la tristeza Desaparezcan Así que pega un grito Sala y vuela Y verás que por los tuyos siempre Vale la pena Así que Do it for your lover Do it for your lover Baby clap your hands And do it for your lover Do it for your lover Do it for your lover Baby clap your hands And do it for your lover Do it for your lover Do it for your lover Do it for those you ever care And love And love Do it for your lover Do it for your lover ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!